Agradecerle a los más de 180 trabajadores que fuimos ayer a la legislatura, a la CGT de Mendoza, a la comisión directiva, compañeros que también los acompañaron. Un poco fuimos a la legislatura manifestando que no queremos que en Mendoza se sigan cerrando empresas como ha pasado con Alcocanales, 3 plantas. La Campañola, 2 plantas la semana pasada. Ahí aproximadamente son 3.000 familias que se han quedado sin trabajo y no queremos que suceda lo mismo con la colina. Asistimos a la legislatura donde le presentamos un pedido a la presidencia de senadores y de diputados y también uno a la vicegobernadora donde también lo acompañamos con las 11.000 firmas que juntamos acá en el kilómetro cero manifestando que a ver dentro de la legislatura qué herramientas tenemos para que no se cierre otra empresa, en este caso la colina en San Rafael. Básicamente pedimos que se haga un fideicomiso para el tema de la compra de la hojalata y en general lo planteamos para la colina y lo planteamos para todas las agroindustrias de Mendoza porque sabemos que el sector fruta y hortícola está destruido en esta provincia. Fuimos recibidos en la legislatura después que nos costó mucho entrar. Lamentamos la circunstancia que hoy para entrar en una legislatura se trate así a personal, a trabajadores que no van con la idea de romper cosas. Los extraño muchísimo. Ni en un régimen militar creo que se actúa así, donde somos todos trabajadores y pedíamos trabajo y continuidad en la empresa. Donde eso simplemente cuando se está en el gobierno políticamente si se necesita urgente se puede solucionar de otra forma. Aún todavía no tenemos el repro para esa gente. Ya hace más de 60 días que está sin trabajo en la calle sin poder conseguir ni siquiera una changa acá en el departamento porque está muy complicado. Nos dijo que bueno, que tenían que esperar al dueño. Le digo, pero si el Estado le está dando obras al dueño, ¿cómo no va a poder contactarse con el dueño para darle una solución a esto? Se estaría solucionando con un plan de pago esta semana porque si no se va a hacer un remate de máquinas. Y también eso complicaría aún más porque se empieza a desguazar la empresa. Si hay un nuevo directorio, Rubén Llanzón es la persona que se ha elegido a través del dueño y del directorio. Hay novedades.